África Nación de estatura elevada y desgrillante Pueblo temido desde el principio y después gente fuerte y conquistadora conquistadora y después gente fuerte y conquistadora África el principio volverá a ser una vez más África el principio volverá a ser una vez más Tierra surgada por los ríos Tierra que se asombra con sus alas tras los ríos de Etiopía tras los ríos de Etiopía África el principio volverá a ser una vez más África el principio volverá a ser una vez más cuando en el monte se levante bandera de Etiopía iré que se escuchará trompeta el llamado de Yahobia al lugar del Señor el llamado de Yahobia al monte de Sion hombre el antiguo el antiguo el antiguo ¡Gracias! 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 Ya estamos con todas las pilas bien puestas Con todas las pilas Con toda la buena vibración Recuerden que más adelantito Tendremos una pequeña plática Ahí con Vito de Illumina Zion De Illumina Zion desde Argentina Pues ahí vamos a estar platicando Un rato para que Conozcan bien el proyecto Toda la buena música que se está haciendo Con estos carnales allá Desde Buenos Aires a Argentina Por ahí también tendremos Algunas rolitas El segundo aniversario De los hermanos de Jamaica También por ahí vamos a estar Con unos temitas que se estuvieron Colocando ahí en el segundo aniversario De estos brothers allá Desde Tlaxcala, México Gracias a toda la gente que ya se está Por ahí conectando Ya está en conexión con Frecuencia Ruth, Jesús Noguera, bendiciones mi hermano Jorge Torres Machado Buenas, buenas, el buen Jorge Clan Recuerden que ya el disco Este, pues ya está Ya, 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 ya está En las diferentes plataformas digitales Colombia, Mexican, Dog Ahí está en las diferentes plataformas Ahí lo pueden Consultar Así es que Pueden disfrutar este buen tema Este buen álbum Del buen Jorge Clan Por acá Jesús Noguera Por acá Jesús Noguera Desde Ciénega, Magdalena, Colombia Nos manda saludos también el buen Jesús Noguera Bruno Vélez Saludos mi estimado Por ahí un integrante de los hermanos de Jamaica Que más adelantito vamos a estar Ahí programando un par de temita De estos brothers Jorge Luis Montoya Jara Nos dice buenas vibras Frecuencia Roots Mi hermano, muchas gracias por siempre estar en Connection Ayer estuvimos platicando un rato ahí Estuvimos colocando algunos temitas Y qué bueno que la banda Se estuvo ahí conectando La verdad yo quedé muy contento Por la respuesta de la gente Se les agradece mucho Y pues aquí está el programa número 26 Como cada martesito Ya estamos de regreso Así es que estamos con todas las pilas bien puestas Con toda la buena vibración E iniciamos con el primer temita de la noche Vamos a escuchar Este tema es algo de Ganja Dread Que ayer se estuvo ahí Estuvo platicando con nosotros también en la transmisión Y pues nos mandaba sus temitas ahí Para que lo disfruten Así es que vamos a escuchar este buen tema Algo de Ganja Dread Sí, algo de Ganja Dread El tema se llama Ir corriendo a Marte Disfrutemos este temita desde Argentina Esto es Frecuencia Roots Y estamos iniciando con toda la buena vibración ¡Bum! 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 ¡Así! La inspiración, llegó el sol, el verano está aquí Ya llegó el sol y la inspiración Para ir corriendo y amarte una y otra vez Quiero ir corriendo y amarte Abrazándote, decísme, 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 decísme Oh yeah, boy Oh yeah, na, na, na Ya ha llegado el verano Y la música está aquí Baila esta regga music Y la música puede sentir Tu cuerpo se va pensando Abrazándose al mío Las besas se van Desentrando a los niños Kiss me, baby, kiss me, please Quiero ir corriendo y amarte 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 El sol es la inspiración Hace mucho calor Tú estás bajo el sol Disfrutando de la música Que estamos compartiendo Y abrazándonos y dándonos un beso Kiss me please, baby Kiss me please, baby Oh, kiss me baby Oh, kiss me girl Kiss me girl Oh, kiss me girl Kiss me girl Oh, kiss me girl That's the reggae music That's the reggae music That's the reggae music Kiss me girl Kiss me girl ¡Suscríbete al canal! 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 girando aquí en México, ¿qué ciudad es? Mira, esta vez hicimos Guanajuato que siempre las otras dos oportunidades estuvimos ahí después hicimos, sí, es de hermoso, ahí en pleno centro después por primera vez estuvimos en Querétaro, habíamos estado en San José Iturbide, pero esta vez pues Querétaro, después de eso en Teotihuacán nuevamente ya hemos estado, después en el Estado de México, en Nesa que también siempre estamos ahí en cada gira, Ciudad de México, Puerto Vallarta por primera vez, por primera vez hicimos Celaya, Guanajuato después bueno San Luis Potosí, que es la segunda vez que vamos para allá, y Guadalajara, que esta también fue la tercera vez que tocamos ahí en Guadalajara, que la verdad que es hermosa cada ciudad, cada experiencia en cada gira uno se sorprende por por los nuevos paisajes y por la gente, ¿no? y por la gente, ¿no? el recibimiento de de los amigos en cada ciudad es algo único, ¿no? sí, pues qué bueno que la gente te haya recibido con todo eso es lo que es bueno los mexicanos tenemos esa armonía pues de los los visitantes recibirlos con toda la buena la buena vibra y pues sí a cualquier parte que vayas de México siempre el visitante es bien recibido yo creo que todo el mundo puede puede decir eso porque la así es por acá nos dice el buen Blake López Ruth si cuándo vienes a Chiapas nos dice la está ahí pendiente está pendiente la visita la verdad que es un lugar que aparte también me gustaría ir a conocer como como turista también, ¿no? porque es me gusta mucho viajar y Chiapas es es un lugar que me gustaría ir a visitar ojalá en el próximo viaje pero pero también sabemos que hay mucho reggae ahí como decíamos antes Wilber y poder llegar eso la verdad que estaría genial está un poco retirado ahí de del plano México es muy grande y y para llegar a esos sitios por ahí tendríamos que que ver de algún aéreo o algo porque también la realidad que como músico a veces vamos la otra vez fuimos diez días diez días y en diez días tocamos nueve veces o sea que son giras sí la segunda vez también creo que fuimos doce días y también tocamos ocho veces entonces como que cada vez que vamos son entre diez y doce catorce días como mucho y para poder llegar hasta Chiapas o hay que salir con mucho tiempo para ir llegando de a poquito o ir con un aéreo pero la verdad que me encantaría me encantaría llegar para allá así es así es y fechas próximas allá en Argentina donde se la van a estar girando ahora el 20 de agosto vamos a estar en la ciudad de Cañuelas que son algo así como 80 kilómetros de la capital y de donde somos nosotros deben ser unos 50 kilómetros o sea que es una distancia bastante larga y es la primera vez que vamos a esa ciudad y después de eso el 14 de octubre ya vamos a estar tocando en en la ciudad de Buenos Aires que es como tienen ustedes ustedes en México tienen la ciudad de México y el estado de México bueno nosotros tenemos la ciudad de Buenos Aires y la provincia nosotros vivimos en la provincia todos los luminas y vamos a ir a tocar a la capital a la ciudad autónoma así que esos son los dos shows que se vienen estamos preparando ahí algo para festejar los 12 años que siempre lo hacemos y es en noviembre y ya después bueno empezar a pensar el 2023 excelente excelente por acá nos dice Carlos Alberto Torres saludos a Don Vito y Luminas Zion desde Tigre Argentina que se toque un tema el buen Vito nos dice que grande Charlie querido un amigazo un amigazo saludos al buen Charlie pues ya que andan pidiendo tema te gustaría presentar nos va a presentar los temas por acá el buen Vito te gustaría presentarnos el primer tema para que vayamos a escucharlo y regresamos para seguir platicando más si esta versión es de una canción que está en nuestro primer disco la canción se llama Brújula es una versión en vivo en el auditorio este para más de mil personas y es una muy muy linda muy linda versión y muy lindo tema así que esto se llama Brújula de Luminas Zion de Buenos Aires Argentina directamente desde San Fernando Chiapas México esto es Frecuencia Rux y estamos en plática aquí con el buen Vito de Luminas Zion ¡Bum! ¡Está en Luminas Zion! ¡Gracias! 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 Sé que es mejor derribar antes que ignorar los... Intentando ver más allá, intentando no cambiar la brújula. Intentando ver más allá, intentando no cambiar la brújula. Mis pies están firmes para seguir y seguir caminando siempre para adelante. Si el pasado ya pasó y el futuro no llega, el presente es la huella a seguir con valores. Si el pasado ya pasó y el futuro no llega, el presente es la huella a seguir sin esas caras de terror. No me puedo reencogear, lo haré en mi interior buscando, buscando lo que todos buscamos, la paz. Pero yo sé que la voy a encontrar, que un regalo para mi alma será. Pero yo sé que la voy a encontrar, que un regalo para mi alma será. No me voy a tropezar. No me voy a tropezar. No me voy a tropezar, no me voy a tropezar. Intentando no cambiar la vida Sigue el camino a seguir Pero yo sé que la voy a encontrar Y un regalo para mi almacera Pero yo sé que la voy a encontrar Y un regalo para mi almacera Esa Esa que se sienta Dale, dale Y dale, dale Y dale Y dale, dale Así es que Continuamos Continuamos Por ahí lo veremos Por ahí producción Vamos a leer por acá los puntajitos Por acá Rey López Ruth La del instante Por acá le seguimos leyendo los mensajitos Cintia Daniela Figuere Nos dice Y dale, dale Lumina Zion Y dale, dale Lumina Zion Yo creo que es algo así como Como un cántico que se les da En los recitales de la banda Allá en Argentina Se acostumbra a hacer esos cánticos Que la verdad se escuchan Muy poderosos Y pues Excelente, excelente Por acá Carlos Alberto Torres Ya empezó Nos dice Ya estamos en conexión Mi hermano Ya estamos en conexión Aquí con el buen Vito Desde Argentina Desde Buenos Aires Por acá Estamos Ahí va Nos dice Carlos Alberto Torres Bueno Y por acá A ver Ya entramos El llamado de Yahobia Al lugar del Señor El llamado de Yahobia Han pisado muchos lugares De aquí Del país De México Y pues Qué bueno Qué bueno Que se deben ir por acá A la banda Lumina Zion Y por ahí nos comentan Que en el 2023 Igual Se regresan para acá Y esperemos Que estén por acá En Chiapas ¿Verdad mi buen Vito? Sí Sí Los planes En principio Es que sea en octubre De 2023 Porque Tenemos un Productor amigo Que es el que hace El Sunday Reggae Fest En San Luis Potosí Que ya nos invitó Para este año Y le dijimos Que obviamente que no Porque ya habíamos ido Hace poquito Pero En octubre Del año que viene Estar ahí Y también sabemos Que en octubre Es un mes De mucha actividad Artística Y musical En México Así que Ahí para adelante Y ojalá Podamos llegar ahí Para 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 el lado de Chiapas Lo bueno es que tenemos también Mucha gente ahí Amiga ¿No? Que nos Siempre nos da una mano Trata de De ayudarnos Como No sé El caso de Del Aragán Por ejemplo Que es un amigo Y Siempre nos Nos da Una mano Prestándonos Instrumentos O Consiguiéndonos Alguna fecha O O Trabajando con él Y así Unos cuantos ¿No? Que ya Desde hace unos años Nos Nos vienen apoyando Y Y eso es lo que Nos va a permitir Llegar en En octubre Del año que viene ¿No? Ajá Pues en estos 12 años Ha sufrido Alguna transición La banda Con cuantos Iniciaron Cuantos son Actualmente ¿Qué integrantes Conforman La banda De Lumina Zion Por ahí Y la banda Mira Hubo dos cambios Nada más No miento Tres Que fueron El guitarrista Original Uno de los guitarristas Originales El Rorro Que se Dejó Dejó la música Y bueno Ahí adentro el Tute Que ya tiene Ya tiene más de 5 años Con nosotros Y después Estaba bueno Mauro En el En el bajo Que Estuvo también Hasta 2017 Después vino el Chili En el bajo Y ahora Ahora está Rodri Pero después Nos mantenemos Original Cinco de nosotros Bueno Gustavo En la batería Diego En las teclas Maxi En la guitarra El Tano En la percu Y bueno Y yo Quien les habla Don Vito Hay cinco Que nos mantenemos Desde 2010 Y después Bueno Hubo dos Que Hubo ahí Cambios Pero lo bueno Es que Corre Pasa el tiempo Y uno se vuelve A encontrar Con esos compañeros De ruta Y la amistad Sigue Y eso Eso también Está bueno Se mantiene La base Lumina Zion Desde hace 12 años Eso pues Se habla muy Muy bien De la banda Pues de la conexión Que existe La buena vibración Que bueno Que la base Se mantenga Mi hermano Enhorabuena Sí De hecho Somos Varios de nosotros Somos amigos Desde mucho antes De Lumina Zion Por ejemplo No sé Con Maxi Nos debemos conocer Ya hace unos 18 años Con Gustavo Ya Bueno Nos conocemos Desde los 6 años Con Diego También Nos debemos conocer Desde hace 20 25 años O sea Es como que Que hay Una Una amistad Por detrás Y también Lo bueno De haber transitado Todos estos años Juntos También es que Uno va creciendo Y ya no Lo único Que uno quiere Es tratar De hacer música Y permanecer Y hacer Y tener desafíos Como Preparar shows Distintos Hacer Ese tipo De cosas Que están buenas Y compartirlas Bueno Con amigos Mucho más Sí Qué bien Mi hermano Este Pues Discos Producciones Cuántas hay Se viene Algo nuevo Qué tenemos Para Luminasai Próximamente Tenemos Más allá De De lo que es 2013 En espiral Que es de 2017 Almas brillantes Y otras formas Del destino Que es de 2021 Después También hay Algunos EPs Que fuimos Sacando Para los Diez Años Donde hay Algunas Canciones Inéditas Algo de Audio En vivo Y demás Y lo que Estamos viendo Para más Adelante Es Agarrar Algunas De las Canciones Del tercer Disco Y Llamar A Algunos Amigos Para Que colaboren En las Canciones Y volver A Abrirlas Volver A trabajar Las músicas Y lanzar Como Nuevas Versiones Entonces Eso es lo que Lo que tenemos Ahí En el Panorama ¿No? A futuro Bien 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 Qué bien Mi hermano ¿Se viene algo Para los 12 años O nos esperamos A los 15? No No Algo Algo Vamos a hacer Estamos pensando En Un Festejo Donde podamos Volver A repetir Nuestro Documental Que lo hicimos Para los 10 años Entonces Tratar de En una misma Sala Hacer La proyección Del documental Una charla Y quizás Un acústico Completo Algo que Estamos Preparando Así como Para hacer Algo distinto ¿No? Sí pues Qué bien Mi hermano Qué bien Este Pues Aquí estamos Para toda la gente Estamos aquí En plática Con el buen Vito El Luminas Así es Que toda la gente Está ahí En conexión Desde el sureste Mexicano Desde San Fernando De Chiapas Estamos Por acá Con el buen Vito Aquí estamos Platicando Estamos Platicando Con todos Y pues Qué buena Vibra Desde el hermano Desde allá Desde Buenos Aires Argentina ¿Cómo está la escena Por allá? ¿Cómo está la escena Del reggae? Mira Este año La verdad Que más después De la pandemia Está Está la gente Volviendo a acompañar ¿No? A las bandas Pero veníamos De unos años Donde el reggae Estaba perdiendo Bastante espacio ¿No? En los festivales En lo que era En el crecimiento De las bandas También estaba Como retrocediendo Y la pandemia La verdad Que no ayudó Para nada Pero este año Estoy viendo Que hay muchos Muchos proyectos Que están volviendo A tener Ese poder De convocatoria Que tenían Y también ahora En octubre Empiezan a venir Bueno Artistas extranjeros Que eso también Espero Espero que colabore ¿No? Va a venir Alborosi Green Valley Cultura Entonces espero Que todas esas visitas Generen Que la gente Quiera salir A ver Otras bandas ¿No? De reggae No solamente Las conocidas Pero bueno Es necesario ¿No? Eso también Sí, sí, sí Claro Es muy importante Que la gente Pues escuche Las bandas Independientes Más que nada Porque a veces No firmar Con alguna disquera Vamos a decir así Pues a veces Hace que las bandas Se mantengan Un poco En el underdog Se mantengan ahí Este Pero pues también Yo le doy mi máximo Respecto a las bandas Independientes Porque discos Que salen Pues a veces Toca portar De la bolsa Es un gran esfuerzo Tiempo Tiempo Trabajo Económicamente Es un esfuerzo Es un esfuerzo Que se valora Mucho Y por eso Yo siempre Aquí en el programa Recomiendo Puedes utilizar Las plataformas Digitales Reproducir Los temas Eso ayuda Mucho Eso ayuda Mucho A las bandas Independientes Ajá Y pues ¿Cómo los podemos Encontrar En las diferentes Plataformas? ¿Cómo los hallamos Para ahí Para que la banda Que nos esté Escuchando Pueda Escuchar su música Si puedas Conocer un poco Más De Lumina Zion Bueno Pueden Buscan Lumina Zion Luminación Con Z Bueno En Spotify En Google Play En Diesel En todas esas Plataformas Están Toda la discografía Y colaboraciones En YouTube Hay Además De estas canciones Hay Videos Review De algunos shows Ahora estamos Armando uno Que dura Como 15 minutos Que es toda La experiencia De México De este año O sea que hay Un montón De contenido Más allá De lo musical Y después En las redes sociales Facebook e Instagram Estoy yo Detrás Así que también Está bueno Muchas veces Todas estas amistades Nacen por La gracia divina De las redes sociales Así que quien Se quiera acercar Por ese lado También Son bienvenidos Pues mi hermano Muchas gracias Por el espacio Por el tiempo Se te agradece mucho Un saludo Un fuerte abrazo Fraternal Hasta allá Hasta Buenos Aires Hasta Argentina Y pues Si quieres agregar Algo más Un saludo Ahí para la banda Que está en conexión Ahí Y presentas La canción que sigue Con la que vamos a cerrar Es una que pueden Buscar el videoclip Se llama Contá Contá Excelente tema Excelente Bien arriba Nos pusimos a bailar Nos pusimos a bailar Ayer en casa Es el primer corte Del tercer disco El disco Ya está completo Se puede escuchar Completo Y tiene su videoclip Así que bueno Cuando termina el programa De Frecuencia Roots Se van a YouTube Y ven el video Que se suscriban ¿No? Que se suscriban Que le den Exacto Exacto Ah va va Regresamos a esa frecuencia Roots Y estuvimos platicando Ahí con el buen Victor De Luminasayo ¡Bum! ¡Bum! Contá 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 Y verás que no está todo tan mal Ay cómo lo ves Ay cómo lo ves Que algo no se tape el bosque Que una aguja no se convierta en un poste Que una cosa no termina en un mar Y que tus ojos dejen de lagrimear Ponele la mejor cara El dolor Hacelo cantando esta canción Conta Conta Triva y Va Conta 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 Triva y Va Conta 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 Luminas Radio Con tu canción favorita Y échate a cantar sin parar Si el aire no oxigena tu mente La música si lo hará Si lo hará Te despeina Si lo hará Te cambia la energía Deja las excusas de víctima Toma las acciones de un gran protagonista Deja las excusas de víctima Oh yeah Toma las acciones de un gran protagonista Conta 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 Triva y Va Conta 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 Una vez, céntrate en la solución, más que en el problema que es tu observador, quítale la atención. Té drama y salón, té drama y salón, té drama y salón. ¡Gracias! 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 el programa número 26 después de la buena plática que tuvimos ahí con el buen Vito, desde Argentina desde provincia, Buenos Aires ahí estuvimos platicando un rato una plática muy amena nos estaba platicando todos los proyectos venideros, ya están cumpliendo van a cumplir 12 años esperemos que sea una celebración en grande como les platicamos ahí, seguimos con la programación, seguimos con la programación del programa número 26 yo soy Wilder Gutiérrez y estamos directamente desde San Fernando, Chiapas México, del sureste mexicano desde la selva chiapaneca como dicen en todo México y pues ahí está, gracias a toda la gente que estuvo ahí comentando que está apoyando la transmisión que comparten por ahí a Rose Lion, siempre en conexión ahí con Frecuencia Roots, gracias, gracias por estar ahí en conexión, Breck López Roots también, el Poncho de Califas, mi hermano pues ahí estamos, ahí estamos mi hermano saludos, nos dice por acá el buen Poncho de Califas y gracias a toda la gente a toda la gente que está ahí a toda la gente desde Brasil también saludos al buen Rasta Dom desde República Dominicana también un gran abrazo enorme y gracias por apoyar al full el programa y gracias, gracias, gracias a toda la gente que siempre comparte la programación, los flyers también, muchas gracias continuamos con el programa los hermanos de Jamaica estuvieron hace un par de semanas me parece hace una semanita estuvieron celebrándose segundo aniversario y pues por ahí nos hicieron favor de enviarnos material de lo que se de lo que se estuvo viviendo allá allá en su segundo aniversario donde se estuvieron presentando algunas bandas más ellos nos enviaron un par de temitas ahí para compartirlo aquí en Frecuencia Roots también ellos lo tendremos en una pequeña plática el día viernes ahí en Playa RSK recuerden que estamos todos los viernes a las 8 de la noche en las 8 de la noche en Playa RSK Radio estamos ahí desde Guadalajara Jalisco un saludo ahí al buen Osvaldo de León productor de la emisora de Radio Playa RSK que nos brinda el espacio y los hermanos de Jamaica estarán el día viernes ahí platicando un rato con nosotros ahí el viernes entonces vamos a escuchar vamos a escuchar un temita el primer temita de los hermanos de Jamaica que estuvieron celebrando su segundo aniversario el temita se llama Mundo Irreal es una grabación en vivo del concierto que se estuvo dando la semana pasada allá en Tlaxcala esto es Frecuencia Roots y regresamos hablamos de cosas que pasan en el mundo no pueden cambiar así que esto es un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¿cuánto tiempo he perdido? ¿cuánto tiempo he perdido? ¿cuántas historias has escuchado? ¿dónde la mentira es falsedad? ¿acaso el tiempo te marcó? ¿la historia que maneja tu interior? ¿cuántas historias has escuchado? tu destino está marcado la vuelta del retorno se acabó vivimos en un mundo irreal donde las calles viven sin paz vivimos en un mundo real donde las calles viven sin paz ¿cuándo será el día en que cambies? buenas hojas y buenos pensamientos buenas hojas y buenos pensamientos ¿buena y cape no es opción? tienes la marca sobre tu destino juntemos un mundo de color brillemos juntos sin oposición Y que pueda pasar aquí Y que pueda pasar aquí Si nos cambiamos aquí Vivimos en un mundo irreal Todas las calles viven sin paz Vivimos en un mundo irreal Donde las calles viven sin paz Gracias ¿Cómo está esa gente de Tequexquitla? Gracias por ese apoyo ¿A quién le gusta el reggae? El reggae music Escuchamos este temita de hermanos de Jamaica Algo que se estuvo viviendo ahí En el segundo aniversario de estos brothers Desde allá, desde Tlaxcala Por ahí pudieron observar las imágenes De lo que se estuvo llevando allá Pues dan muchas ganas O sea, dan muchas ganas de haber estado en ese evento Tan poderoso Ahí vieron muchos invitados más Vibra mucha Esta gran banda ya con una trayectoria muy grande aquí En México Ahí también se estuvo presentando Y pues, que un buen festival Un buen festival, la verdad Por ahí nos dice el buen León Calavera Saludos a mis hermanos de Jamaica Saludos a Tipa Huil Ya invito a Chiapas Nos dice Pues cuando gusten Aquí está abiertas las puertas Para que se vengan a dar el rol a Chiapas Y pues, ojalá en su momento Puedan dar una presentación por acá Y rolar ahí con ustedes A los hermanos de Jamaica Por acá saludos Vamos, arriba Luminas Sion Dice Carlos Alberto Torres Buena charla Dice Bray Gópez Ruth Por ahí Lupis García Martínez Un saludo para ti Sista Y pues, gracias, gracias por estar en conexión Ella es un integrante también de los hermanos de Jamaica Así que mándenle toda la buena vibración Y continuamos Vamos a escuchar este temita Que ya lo hemos colocado en programas anteriores De hecho, cuando iniciamos Con los programas ya aquí en cabina Ellos fueron los primeros Que nos mandaron su tema Nos mandaron un saludo ahí grabado Así como quien dice que ellos son los padrinos Ellos son los padrinos De Frecuencia Roots Aquí en cabina Aquí con las transmisiones en vivo Vamos a escuchar este temita También que se estuvieron colocando ahí en el segundo aniversario Este temita se llama Duke Terror Vamos a escucharlo Y ya regresamos para despedirnos Esto es Frecuencia Roots Y estamos con toda la buena energía positiva ¡Bum! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tieblos cielos nos invitan a morir! Tiemble cielo nos invitan a morir, a morir Ellos son ruidos de la mente asesina y corazón enfermo Ellos son ruidos de la mente asesina y corazón enfermo Tiemble cielo Por estos dos años de hacer buena música, por hacer buen reggae music Y que estos dos años se conviertan en 20 y esos 20 se conviertan en 200 y así Que hermanos de Jamaica siempre perdure en la escena del reggae Y que próximamente ya lo tengamos aquí en Chiapas Vamos a leer los últimos mensajes ya para despedirnos Este programa la verdad estuvo muy bomba Agradecemos a toda la gente que compartió el flyer, la transmisión A toda la gente que hace posible Frecuencia Roots Aquí estamos en la comisión Wilder Gutiérrez en producción El Amigo Versa Pero Frecuencia Roots somos todos, somos todos los que comparten la música Los que ven la programación A todos, a todos, todos somos Frecuencia Roots mis hermanos Bruno Vélez dice gracias por la difusión hermano Gracias por compartir la música a ti también Todo es recíproco mi hermano No hubiera difusión si ustedes no comparten la música Así es que todo, todo es recíproco Vito de Luminasayon, gracias a todos por la buena onda Gracias mi hermano por aceptar ahí la plática Un gran enorme abrazo mi hermano allá hasta Argentina Y pues que la próxima entrevista sea ya presentándonos nuevo material Para que nos presentes nuevo material hermano Un gran abrazo Vito por ahí Lupis García Martínez, gracias por la difusión a este proyecto Los invitamos a escuchar nuestro álbum grabado en vivo Hermanos de Jamásca, Spotify, Deezer y redes sociales Sí, yo ya me di una vuelta ahí a lo que es Spotify Me parece que son cuatro temitas que están ahí De este álbum que fue grabado en vivo Celebrando el segundo aniversario de Hermanos de Jamaica Y muy poderosos los temas Se siente la buena vibra que se vivió ese día Esa noche ahí en este aniversario tan poderoso Y pues vamos a seguir escuchando esos temitas Porque sí están muy poderosos Bueno, nos llegó el momento de despedirnos Muchas gracias por estar en conexión en el programa número 26 Nos estamos escuchando el próximo viernes En Play RSK con frecuencia Roots también Ahí vamos a estar platicando también con los hermanos de Jamaica Y nos van a estar presentando más temitas de ese álbum Grabado en vivo en el segundo aniversario De estos brothers desde allá, desde Tlaxcala Nos los dejamos con este temita Nos pedía ayer en la transmisión que estuvimos haciendo Ahí por la noche, el buen Luis Islas Nos pedía canción a montañita Se llama ese temita, vamos a escucharlo Es algo de All Better Veteran Por ahí vamos a escuchar este tema Entonces, una petición ahí de Luis Islas Ahí está tu temita, brother Disfrútalo y pues nos estamos escuchando el próximo viernes A las 8 de la noche por Playa RSK Y el próximo viernes, el próximo martes a las 8 de la noche Con el programa número 27 de Frecuencia Roots Mi nombre es Wilder Gutiérrez en la conducción Versaín en la producción Y nosotros somos Frecuencia Roots Boom All Better and Yes Me pongo mis zapatillas Bermuras Mochilas Y me voy a mochilear Montañita Allí es que voy Bombo Salgo a mochilear En zapatillas Voy a andar Camina y camina Hasta llegar a Montañita Me voy con los brother También con la cista Aventurando no hay temores Camino a Montañita Bredas hacen fuego Otros malabares Y observan visitantes De muchos lugares Del norte y del sur Occidentales y orientales Es pluricultural Hay muchas mezclas raciales Paisajes naturales No artificiales Palmeras con coco Flores y manglares Cerros con panoramas Espectaculares Hay calidad de gente Todos son amables Me levanto en la mañana Siempre para ver el sol Me gusta ver el alba Hay comunión con Dios Nos tiramos en el mar Si acaso hay calor Las olas están buenas Y muchos hacen surf Y después de nadar En el mar y de surfear Me toca almorzar Y yo me voy a pescar Allá en la punta Cerca de Olón Donde están las rocas Me vuelvo un pescador En montañita En montañita Cuanto te amo Montañita Y montañita Quien te visita No te olvides Montañita Tengo historias que contar Historias de amor Para recordar Hay montañita Cuanto te amo Montañita Y montañita Quien te visita No te olvides Montañita Tengo historias que contar Historias de amor Para recordar Caminan en la playa Amigas y frenes Están contando historias Y yo comiendo jelly Nadie está triste Todo está alegre Estamos sonriendo Y el que no es porque no quiere Estamos disfrutando De los placeres Que brindan montañita En atardeceres Sentados en la arena Muchos cantan reggae Otros rock and roll Y unos rock steady Hay varios estilos En el centro puedes verlos Unos como punk Y otro tiene su track También tú ves rockeros Clásicos y metaleros Y el rascamán Que es lo que ves primero Se siente buena vibra Está buena la brisa El sonido de las olas Y el sol matizan Y ahora andamos descalzo Hombres y las chicas Y vemos el ocaso En nuestras mentes se eternizan Estos lindos momentos Sentado en la fogata Tocando la guitarra Y tambores que nos faltan Estamos unidos Eso tú lo palpas Todos estamos cantando Y prendiendo nuestra laita Y montañita Cuanto te amo Montañita Y montañita Quien te visita No te olvide Montañita Tengo historias que contar Historias de amor Para recordar Montañita Cuanto te amo Montañita Y montañita Quien te visita Quien te visita No te olvide Montañita Tengo historias que contar Historias de amor Para recordar Saludos Blessing Todos los mochileros del mundo Mi friend Natural White Y rispe en mano Tú sabes Montañita Es el punto Big Go Marco Black Un brother más Saludos Tiyopi Respeto máximo Gracias por el instrumental Friend Julio Vázquez Rojas Perú Luca Bertonati Argentina Rispe Yo Cacique Banton Kingston Lion Bad Boy Monstruoso Blessing Manor NJ Mr. President Murci del Barrio Real Lion Crew Tú sabes La people Se extiende Reggae Mi pensar Mi sentir Transmitiendo desde San Fernando, Chiapas, México Shawin Pack Radio Comunitaria Teléfonos en cabina 961-111-1709 Desde San Fernando, Chiapas, México Para el mundo En www.shawinpack